...y esta es una canción dedicada para toda la banda que ha venido a bailar Música de casa Música de casa Vamos a bailar este tema con el cual vamos a comenzar la primera grabación Vamos a bailar la música de casa El más sabroso Que bonito se oye la guitarrita Vamos a bailar con la música de casa El increíble sonido samurái Sabroso La cumbia Mi sonida Ajá Soy Este es Puebla Hermosa Todo el barrio en el carnet Sonidos chanquis del Monterrey California Bang y la princesa del chan Discos el base Allí en Nueva York C Esa noche el barrio Y voy de Guacán Puebla Toda la banda del Tite Del Tite sí El cariol Miguelito Botarga Adictos amarrados El Tiberio Y sus gatos Fletos toda la banda Sabroso Sabroso Y las buenas unidas Richard y Oscar Allí en Nueva York De mayor Los dos rujeros más cabrones En Texas Saludando Al más cabrón El de Paquito Miguel Martínez O sea Richard Vanidosas de Naciones Unidas fantasmas Allí en la gozola Bautista Y en Nueva York Somos adictos aferrados Esa noche Cun 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 ya Venga para el chiche Y el cito Todos los fantasmas De la Magocha Venga los amores ¿Quién que crees? El increíble sonido Samurai ¿Quién crees? El increíble sonido Samurai El más sabroso César de Aquino Los de aquí No El más sabroso Perros del mal De puestas Tlaxcana Junior Chocha Dex El jueza Venga para el chanara Y su esposa Erika Y trepido Sonever Vamos a bailar Que somos rey El más sabroso Oye Venga para mi compadre Beto y Jorge Semitas del carnet Doña Carmelita Esta noche Ven llegando su saldo En su cumpleaños Un saludo para Doña Carmelita Semitas del carnet Allá en Samantazar Polineto El más sabroso Vamos a bailar Balantinocos De la popular Roquerito Marcos Oscar Javier Chango Beto Toni Siempre con el sello De la casa El más sabroso Vamos a bailar Los de aquí No Del barrio de San Antonio Venimos al barrio Del carnet Presentamos a ver Y no te fallamos Todos los chamangos Vamos a alegría Para el tío Y el bóster La mamina González Somos adictos Aferrados El más sabroso Esta noche Mi pollito Y el camala En meses de la Rusia Donde seguimos A todos lados Cada que podemos Nos reportamos De la luz Daniel Maggi Sus dos amores Dalina y Alexa Ese peso Chizanza El gordo Su esposa Ema Sus dos Quaques Ander y Miriam Danza y Seca En las Rejas Sus dos Pequeños Xochis Y Michelle La señora Rosario Y de Lupita De los celos Puebla El más sabroso Es Ojo Vamos a bailar ¿Cuál barrio? Ven que es el sabor Ven que es el sabor Ven que es el sabor Cuando salí de mi casa Mi mamá me dijo Que me fuera el coche Para poder llegar No Con el rey de la noche Miguel Martínez Para la Ocaseta Y la fuerza fantástica Para el cirón Para el castor El grillo El pechón El rosa El pelón Para el pechón La santi cari Su amor Axel Y las peques Samurai Y Samantha Un miguelazo Perro de ingres Con brazos Hoy de corazón El increíble Sonido Samurai Cung 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 Cumbia Suave Siente Mónica La chaparrita Del sabor Siente Mónica La pequeña Suani Otra banda Que le chupa A su bacana Miguel Martínez Perro del mal Costa Magdalena Del Altenurco Esa noche Gruñe Locos de samba Vamos a bailar Venga para el alma El saludo Y el rector PTR de la Rusia Baila Puebla Borrito Banio del Carmen El increíble Sonido Samurai Venga para Tony Tere Y toda la gente De Shodaka Vale Scubi Somor Benti Son la sur El cerdo Su esposa Rosalba Toda la gente De la ampliación Siempre Miguel Martínez El corazón El increíble Sonido Samurai Venga Para el destino El botas El canucha La parodia Yo vivo Esa pabrita Xochimil Huacán Para tu chamaco El toño Y su esposa Magali El pequeño Vale Y el wicar Manolo El rober Y entonces El ceseca Banda burra El increíble Sonido Samurai Todos los chamacos Malcriados Todos los chamacos Malcriados Para mi compadre El gordo Conca Y el pañal Inseparables De la C Danle y sopro Siempre con el más sabroso El más sabroso Ajá Vamos a bailar Como dice Venga la guitarrita En la cuña insólita Vamos a bailar Venga para el palillo De los infiernos Allí en la Rusia Venga para aquel loco Del barrio Bravo El amor El amor y el volver El tumbo y sabor Paulina Para el Pokémon El sapo El Pokémon sabor Las chiquis Esos casacas De caleras Para mi chamaco Locri Todos los panteras El barrio Esa noche Venga para Mariela Y chicas El más sabroso Para los chocos sabrosos Y las nenas De la Lupita Laurita Luis y Carol Todos los jovenes De San Miguel Niños del barrio Banco Bánicos de Zamba Niños de Cristal Pollo Pepe Momia Y Zincari El pequeño Ije Ya se va Sonido Samurai De Miguel Martínez Ese crece Y el permí Todos los chabacos Sonido Samurai De Miguel Martínez La cumbia Esa noche Vamos a bajar un poquito Hablando Don Jorge Un saludo especial A toda la gente Que está con nosotros Aquí en este programa Vamos a seguir adelante Mis amigos Muchas más Muchas luces Samurai Como te luces Los Kid Morros Papalotla Calles Nadia Naci Elizabeth Memo El Reno Un saludo para Isvic Y toda la gente Que nos está acompañando Hoy En esta super ocasión Pasan los días Pasan los años Sonatín Miguel No te fallamos Por eso lo reportamos Para estos Inseparables de Cortan 5 Sonido Fidermanía Valentino Y Eli Su pequeña Esa Madelutín El Tortas Y Silvia Para los tres Los tres mosqueperos Recordando nuestro Barrio El Rafa El Casca Samurai Hasta el cielo Perrón Siempre contigo Miguel Martínez Un saludo Samurai Sonido Samurai A zapató La banda Que está En esta noche Que fue Soy así Un saludo Dice Cuando el humo Del cigarro Te haga llorar Acuérdate del Guadalajara Es que siempre Te va a apoyar Saluda a Santi Y Leslie Sagacita Y una lluvia de cumbiazos Para Kari La más sabrosa Un saludo Dice No es por hablar Ni mucho menos Por presumir Los treinta de Shonaka Y Loki Se hace seca De por vida Te vamos a seguir MS de la Rusia Los chamacos De la DEC Para Scorpio De los ataños De los ataños Sonaka Pancho Para Kipi Boy El pollo Y Kamala Y Crece Fermín King Para el caballo Y Chupone Locas El Ciro El Gordo Ese mono Y Samore Edith Que estamos aquí En esta noche Saludos Saludos Samurai Allá para toda esa bandota Que está presente En esta noche Dice Porque somos adictos Aferrados Por eso estamos aquí La niña Snoopy Y niño Samurai Los poquitos van De Colombres Que hoy nos acompañan Todos los poquitos van Allá De Colombres Que están presentes Hoy En esta super ocasión Un saludo Para Gustavo Del Salón El Rodeo Un saludo especial A Gustavo Del Salón Del Rodeo Y toda la gente Del barrio De El Carmen Que también le mandamos Un saludo En esta noche Claro que sí A Gustavito Del Salón Del Rodeo Ya saben que viene Una fecha Con ellos ahí Con el Salón El Rodeo Que próximamente Vamos a estar Allá con ellos Vamos a dejar Algo De Colombia La cumbia de María Elena Para que la baile Toda la banda Aquí En este centro De la ciudad Una cumbia colombiana Vamos a bailar Vamos a decir Algunos saludos Miguel A ver Espérame Vamos a mandar Un saludo Para Baby Seala Mostrimos De Callejón Carroñeros Scorpios De Rusia El Barney Su amor Isabel Es Máquer Toñeras Banda Y Roger El famoso Frank Un saludo especial A todos ellos Están aquí En esta noche Este saludo Dice Gruñez Los locos Los locos De Samba No hay pavo Toro Y Quito Nena Para Peque Pelón De la Chipotla Beto De los Inquietos Van las Zurrinas Aferradas Saludos Para el famoso Gruñez Y toda su banda El saludo especial A ver Dice Para el Barney Y su amor Isabel Organización Frank Scorpios De Rusia Para Alicia Y Adriana Siempre con el más sabroso Salud para Alicia Y Adriana Con el más sabroso Gracias El saludo Dice Para A ver Este es diferente Para los que papacitos De la Cumbia Si es cierto Y Kletos De Zaragoza Peruzi Crueck Chicken Para Tlachichuca Chito La Nena Y la Prince Pillas de Zaragoza Que están aquí En esta ocasión Un saludo Para todas las pillas De Zaragoza Que también nos están acompañando Que onda Miguel Un saludo Para todos los que papacitos De la Cumbia El Virek El Crueck Chicken Y Tlach Y los huelos 1, 2 y 3 Miguel Para ellos Que nos están acompañando En esta ocasión Miguel Martínez Bueno pues un saludo Para Leslie Le mandamos un saludo A Leslie Saludo especial a ella Saludo especial Para todos los cuervos Los cuervos de Zacateco Trascala El Zarco El Chino El Choco El Oso El Tuza El Cuau El Chapo El Larco El Veneno El Quecho Y la Mamá Lucha Lo dice la Prince Prince Villa de Zaragoza Saludo especial A toda la banda Que en esta noche Pues está presente En esta super ocasión Con mucho cariño A todos ellos Saludo para todos Los que dice Los que papacitos Ahí está el saludo A todos los que papacitos Los huesos 1, 2 y 3 Y toda la banda Que ha estado presente En esta ocasión Y está presente En esta noche Claro que sí Bueno saludo Bandas Unidas Keith Morris Y de la 31 Y Truzo de la 16 Patos Con más flamencos Barbie Vanía Primos Leisoneros Del barrio Perros del Mar Calles Memo Isbijo El Marcos 312 Rino Mari Rana Randiel Salsero El Randi El Salsero Mayor Jaguamo Pollo Neri Sopas Y Sobra Para todos los niños Traviesos De Arboledas De Lomadella El Neri Saludo especialmente Se me olvidó El otro cabrón Bueno Úsalo para el Neri Todos los niños Traviesos Allá en Arboledas De Lomadella Úsalo especial Al pez Recordando al pez Hace un año Lamentablemente Su fallecimiento Del pez Pero hoy le mandamos Un saludo Un año más Vive la vida Con ansiedad Espera La muerte Con mucha Realdad Nunca te olvides De lo más importante Es el amor Y la humildad Sabro Chamacos Hasta la eternidad El Sol y Lupita Para el Conejo El Rocco El Gato Duy Oscar El Cris Pillos Locos De Zaragoza Para el Piolo Y su Amor Nancy Pepito Negro Coconi Pasomalia Cheri Sanchicha Pillo Progrécemos La Cumbia De Rasgo Bonito Para el Sol Y Lupita Que se escucha Hasta Zamba Zaragoza Y la calle Cinco de Mayo Toda la zona Centro Siempre con Miguel Martínez Vamos a ver Con los colombianos